Bueno pues aquí continuamos ya con los muchachos que están siempre preparando los ricos mangos. Los ricos. Los mangos son algo, una cosa especial sabrosa. Una cosa especial sabrosa. Es que fíjense que son ácidos, son ácidos, los destiemplan los dientes, pero nosotros siempre los comemos. Unos bien así burritos podemos decir porque nunca. Pero fíjense que ya cuando están los manguitos ya sazoncitos, ajá que rico. Sí, que yo soy poco para comer mangos. A mí me gusta cortar y empardarlo. Ajá, ¿en qué tiempo Noemí están ya los mangos sazones? En marzo. Ya ha comido mangos usted cuando los mangos se cruzan. Duran el susto. Ajo le digo porque cortan sazones y empardarlo. Fíjense que nosotros antes cortábamos de papaya. ¿Ya conoces a clase de mangos? No, no lo conocí. ¿Lo conoces? No hombre, está perdiendo algo. Como nosotros vivíamos allá al otro lado de la calle. Al otro lado de la calle. Y ahí está un palo, pero grande. Enorme. Y allí es que... Cortábamos los mangos sazones y los metíamos en las enredadas de Tusa. Ajá. No, fíjense que a mí me gustaba. Se acabó los más maduritos y los escondí. A mí me gustaba... La mamá llegaba a ver el enfarto. Me gustaba irme al... No, no le daba a verte todavía. No le daba a la mamá. Como yo era el más chiquitillo de todos. Se aprovechaban. Ajá. Este José revisaba todos los días pero sacaba los que ya estaban muertos. Ay, José. No hombre, a mí me gustaba irme al palo. Ajá. Me trepaba al palo con un cuchillito. Los cortaba. Ya bien maduritos. Los cortaba. No, el más humilde es reina. Pero mira ese palo donde lo veías otro. Bueno, tu mamá no quería penquear. Oye, es lo que está viendo la bala. Ese palo es. Májame. Que el más humilde es reina. Ya que los hace chaquetas todos. No, pero hay un aspecto. Se me hablaban. Hay muchas formas de ser humilde. No, yo estoy humilde porque a mí me duele lo que le pasa al otro. Mire, mire, mandy. Ay, me duele el estómago. Me duele, mire. No me puedes enfocar a mandy. Ay, mamá. Por eso. Me duele a mi calle que hasta los dedos me estoy chupando. Ah, mamá también arrasar. Mire, pues. ¿De qué están hablando? ¿Quién ama la muerte, muchachos? No, nadie. Ay. Muchachos no están inventando la muerte. No, no. Vaya que usted está diciendo que reina es el más humilde. Para usted, ¿qué es la humildad? Ajá. Buen tema. Buen tema. Porque dicen que yo soy pícaro. Ajá. Es que pícaro significa... Porque yo digo que le llaman por ser mujerero. Exactamente. Pero eso no es el pícaro, es el mujerero. Ajá. Ajá. En otras palabras, Josecito... No, no. En otras palabras, Josecito dice que ese es el listo. No, eso es... No, eso es... Es una... Es una... Es... Don Will. Don Will. Esa es una profesión, va. Es una profesión, va. Es una profesión. Es de ser sinvergüenza. No, hombre. Pero vaya, pero... Pero... No me respondió la pregunta que le hice. Que para usted... Es de ser sinvergüenza. Humilde no tiene nada claro. Ajá. ¿Para usted qué es la humildad? ¿Para mí o para qué? Para... Para... Bueno, usted estaba diciendo. No, es que humilde... Estamos en muchas formas. Es que ser humilde no habla. No, ser humilde no habla. Bien. Porque... Al ser humilde, uno acepta cosas en veces... Que uno no ha cometido. Exactamente. Esa es humildad. Porque digamos... Por este... Llega otro, hace una cosa y luego... Lo culpan a usted. Usted dice... Estuardo... Estuardo es humilde, entonces. Yes. Estuardo, porque a veces recoge hasta seis platos de la mesa... Y dice que hace seis platos de colabarlo a él. No, y a veces que hace cosas con otra gente y él dice... Vaya, esa... Esa es parte de la humildad. Dijan que otra gente lo haya hecho. Eso es parte de la humildad, porque sabe que... Ahí uno... Uno se hace humilde, pero a la definición... Ser humilde a uno... Le... Le sirve. Porque el que no es humilde le afecta ya... Sí. Pues por eso le dije yo. Yo le dije que siempre... Es un hombre de dorada por ahí. Pero... Noemí, pero... Explíqueme bien. Sí, es que era Noemí. Ajá, la Noemí la... Lo ha dado con el nudito. Es que... Este, como dijimos, Rene, pues él... Sí es bromista. Y este... Y al final sale molestando a muchas personas. Pero no lo hace con ofensividad. O sea... Es como en broma. Ajá. Todo lo hace de risa. Eso es... Eso, la verdad... Por eso le llamo yo... Le digo yo que es más humilde. No, pero si hablamos del tema de la humildad... Encierra muchas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque en veces podemos aparentar... Porque fíjate que... Ser humilde, por ejemplo, lo que dijeron de Estuardo... Que aunque él no haya comido... No está, usted lo deja. Eso es gesto de humildad. Es gesto de humildad. O a veces alguien... Alguien hace algo y el dijeron... No, muchas de ellos lo hice. Dicen que no llaman. Y otra cosa es gesto de humildad... Es... Aceptar cuando uno se equivoca. Ajá. Y es lo que a muchos le... Exactamente. Yo lo hago. Pues el gesto de humildad... También pienso yo que puede hacer... Es ver que por ejemplo... Vos vas con unas cosas apenas... Y yo no estoy haciendo nada. Yo digo te voy a ayudar. Y este... También gesto de humildad... Porque también presto mi servicio para hacerlo. Yo creo que también la obediencia va... Cabe. Cabe. Cabe dentro de la humildad. Cabe la obediencia. Porque si uno... Una persona obediente... Cualquier favor que se le... No, y lo que José dijo tiene razón. Fíjense la... Miren, la humildad también cuenta... Cuando digamos... Una persona le ha hecho algo a uno. Y... Porque siempre... Siempre necesitan. Y pedir disculpas no es de cobarde. No, y exactamente lo que dijo José. Es ser humilde. Es ser humilde. Aceptar uno de los errores... Pero hay gente que a veces lo ha dicho... O ha hecho algo... Y dice... No, cómo esto ocurre... Yo no he hecho... Está negando aquello... Y sabemos que sí lo ha dicho... Y lo he hecho. Ajá. Pero usted dijo eso. ¿De qué? Usted lo dijo. ¿De qué pues? Eso. ¿De qué? Lo que a mí me dijeron. Ajá. Ajá. Es que miren también... Es que miren también... Es de ser humilde... Es de ser humilde... Es de ser humilde también... Es de ser... Una vez... Es de ser manso... Pero no menso... Porque tampoco... Uno no se va a hacer... No se va a hacer este... Cargo de lo que no ha hecho. La vez pasada... Recuerda del primo que teníamos... Que le decíamos Pepe... Ajá. Veníamos de la iglesia... Y una mensaje... Abotó una toallita... Y veníamos en el carro... Y él se tiró... Del carro... A recoger la toallita... Y corrió... Y se volvió a subir al carro... Ajá. Entonces... Vino alguien y le dijo... Yo no lo hubiera hecho... Porque por venir de la escuela... La abotó... Esa es mala actitud... Y me dijo otra persona... Dijo otra persona... Bueno... Es lo que usted ve... Le dijo... Pero el gesto de humildad... Que él hizo... Eso... Cuéntalo... Ajá... Porque se tiró el carro... Corrió a recogerla... Y volvió... Y corrió... A volver a subirse al carro... Nooo... Vaya... Ese es un gesto de humildad... Si... Es un gesto de humildad... También... Ahí cabe la... La... Por ejemplo... Este... El gesto de humildad... Por ejemplo... Si... Yo... Yo... No... Si... Por ejemplo... Yo... Si... Vos perdés... Una... Por decir... Un... Algo... Un teléfono... Algo... Y yo lo hallé... Y... Te das cuenta... De quien es... Perfectamente... De quien es... Es... Y yo digo... Ah... Este teléfono... Ya lo conozco... Y vengo yo... Y... 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 Un montón de cosas... No sé por qué... Si... Me dijeron a mí... Que yo... No soy humilde... Yo más humilde... Es que... 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 Y... Como sabe tanto usted... José... Por la edad... Ya de edad... También le ayuda... Si... Ya... Pero ni don Wil... Si... Le ayudara... Don Wil... Era... El... 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 Ay... El... 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 No... 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 También... Un gesto de humildad... Es como... Lo que le estaba explicando... Que digamos... Una persona... Le ha hecho algo a uno... Le ha hecho... Le ha hecho mal a uno... Y... En cambio... Uno... De hacerle mal a ella... Le ayuda... Si... Ese gesto de humildad... Si... La verdad... Si... Vieron que... Es raro encontrar personas así... Pero... Pero cuando las encuentras... Porque hay... Hay personas... Que piensan... Me voy a vengar... De este... Lo que me hizo... No sé qué... Hay que... Cuando se encuentran esas personas... Pues uno hay que tomarles aprecio... Hay que respetarlas... Y hay que admirarlas... Ay... Y mejor ayudarlas... Yo digo una cosa... Uno... Hay que agarrar... Lo bueno de las personas... Ajá... No lo malo... Porque... Bueno pues entonces... Ya con este tema... Que... Yo tengo... Hay una... Un compromiso... Ajá... El piano... El teclado... Lo tengo listo... Pero entonces... Vamos... Hacer eso... En el próximo video... A... A... A José... Por la intención que tiene... Bueno... Nos vemos... Hasta el próximo...